Bien amigos, aquí tenemos unos motores de aire acondicionado portátil y de ventana, son motores ventiladores. Entonces, ¿cómo podemos identificar dónde podemos poner el capacitor en un motor de 6 cables, de 5 cables, de 4 y de 3? Realmente es muy sencillo amigos. El paso número 1 es identificar entre los 6 cables, en este caso, dónde tenemos la menor resistencia. Cuando me refiero a menor resistencia es algo muy parecido a esto. ¿Ok? Una resistencia completamente baja. Eso es lo que vamos a buscar nosotros a escala de 200 ohmios. Entre todos los cables vamos a buscar una resistencia la más bajita, ¿ok? La más bajita. Olvídense de las resistencias más altas ahorita. Ese es el primer paso para identificar dónde nosotros podemos poner sus capacitores en este tipo de motores. Entonces, agarramos un color base y nos vamos a ir midiendo todos los colores hasta encontrar esa resistencia que yo les digo. Bueno, aquí tenemos ya la resistencia más baja y se encuentra localizada entre el cable café y el negro. Apuntamos en una libreta. Café y negro. Es la baja. La resistencia más baja, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es identificar la resistencia más alta, ¿ok? La resistencia más alta. Vamos a iniciar con estos dos cables. El cable que quieran ustedes y empezamos a medir todas las resistencias. Todos los colores para ver cuál es la resistencia más alta entre estos cables. 60, 70, 86 y 118. Como ven, la resistencia más alta está entre el cable café y el azul. Café y azul, ¿ok? La más alta. Ahora, vamos a aislar esos cables. Azul, negro y café. Entre estos tres cables tenemos resistencia más baja y resistencia más alta. Ahora, por código, vamos a escoger nosotros el cable café. Y este cable café, en todos esos motores que ven allí, el cable café va exactamente donde mismo al capacitor. El cable café. Ahora nos sobran dos cables. Entonces, ustedes pueden escoger cualquiera de estos dos y ponerlo al capacitor. Ya sea el cable azul o el cable negro. En este caso, voy a escoger el azul. Ya tenemos identificados los dos cables que van al capacitor. Y nos sobra uno. Y nos sobran otros tres acá. Este cable que nos sobró, de los tres que aislamos, donde tuvimos el resultado de resistencia más baja y resistencia más alta, este cable no lo vamos a tocar ya, ¿ok? Porque tuvimos que decidir entre el azul y el negro. Y este cable ya no lo vamos a tocar ahorita. Nos vamos a enfocar en los otros tres cables. Ahora, ya tenemos el capacitor y tenemos tres cables extras. Estos tres cables son las velocidades. Esta conexión es una conexión que va a otro componente electrónico en el aparato donde hayan quitado este tipo de motor. Esto es solamente para calarlo, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos conectar esto a la luz? Pues muy sencillo. Vamos a conectar una línea de alimentación de 120 voltios, un cable de 120 voltios. Y vamos a utilizar este tipo de conexiones, vean. Vamos a conectar neutral, por ejemplo, al capacitor, ¿ok? Ya vamos a conectar a la luz. En este caso voy a utilizar esto para hacer la conexión. Ahí está. Ya tenemos conectados 120 voltios a una pata del capacitor. Nos falta cerrar circuito. Agarramos la otra pata de 120 voltios. Y la vamos a poner, no en el cable negro que nos sobró. Acuérdense, eso es muy importante. Vamos a escoger cualquiera de estos tres. Estas son las velocidades. En este caso iniciamos con el rojo. Vamos a mirar. Y arrancamos. Ahí arranca el motor. En este caso está dando vueltas hacia la derecha. Si queremos que el motor de vueltas hacia la izquierda, lo único que hacemos es quitamos el neutral que conectamos al principio aquí con mucho cuidado. Y en lugar de dejarlo en esta patita del capacitor, lo ponemos de este otro lado. Así nada más. Ya no se modifica nada, solamente se cambia la conexión de la electricidad en el capacitor. Ahora tiene que dar vueltas hacia la izquierda, efectivamente. Ahora, pero estamos notando que está dando vueltas muy despacito. Entonces asumimos que el cable rojo es la velocidad más baja. ¿Qué pasa si yo conecto ahora el cable amarillo? Vamos a mirar. Dio un poquito más duro. Entonces quiere decir que el cable amarillo es la velocidad media. Y por ende, la velocidad más alta sería el blanco. Efectivamente, amigos. Y de esta manera nosotros podemos identificar en cuáles de las patas de un motor de seis cables ve el capacitor. Lo mismo sucede en el motor de cinco cables. Es exactamente lo mismo. Tienen que buscar la resistencia más baja primero, luego la resistencia más alta. Y el cable café, por lo regular, en todos estos motores que ven aquí, el cable café tiene algo en común. Va directamente al capacitor. Y no lo digo yo, lo dicen sus diagramas. Aquí tenemos los diagramas. Y en todos estos diagramas el cable café no lleva a ningún otro lado más que al capacitor. Así es que esa es una guía excelente porque sabemos que el cable café va conectado directamente al capacitor. No importando la marca del motor ventilador. Ese es un tip excelente. Ahora, este procedimiento que vimos solamente se tiene que hacer en el motor de cinco cables. Porque ya en el motor de cuatro cables o en el motor de tres, solamente se busca la resistencia más alta. Y les voy a poner un ejemplo con el motor de tres cables. Vamos a apagar aquí. Espero les haya quedado claro esto que les puse aquí. Y ahorita les voy a hacer un... Vean amigos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué nosotros iniciamos buscando la resistencia más baja en el motor de seis cables. Porque dos cables, al darnos la resistencia más baja, por ende, nos indican que van conectados hacia la misma parte del motor. ¿Me entienden? Básicamente es como si estuviéramos midiendo un solo cable. Resistencia A al lado B. De A a B, solamente. Estos dos cables, amigos, nos van a dar la guía, la base, para poder continuar con el proyecto. Así es que, estos dos cables que nos dan la menor resistencia van conectados hacia donde mismo en el motor. Mientras que los demás ya irían conectados en diferentes puntos en las bobinas de este motor, ¿verdad? Así es que, explicado esto, sigamos. Diagrama. Desconectamos todo esto. Con mucho cuidado porque los capacitores pueden llegar a guardar algo de electricidad. Así es que, desconectamos todo. Y vamos a hacer el ejemplo con el motor de tres cables. El motor de tres cables y el motor de cuatro sería exactamente lo mismo. Así es que, vamos a utilizar este motor de lavadora para el ejemplo. Aquí lo único que tenemos que hacer en un motor de tres cables o de cuatro es buscar la resistencia más alta. Vamos a mirar cuál es la resistencia más alta. Ahí se alcanza a mirar bien. Perfecto. Entre el cable rojo y el amarillo son 11 ohmios. Rojo y blanco, 6.2. Blanco y amarillo, 6.1. Entonces, aquí entre estos dos tenemos la mayor resistencia. Entre el cable rojo y el amarillo va el capacitor. ¿Y cómo lo podemos conectar, amigos? Pues muy sencillo. ¿Se fijaron? Aquí solamente buscamos la resistencia más alta. Y lo mismo en un motor de cuatro cables. Resistencia más alta. Ya, no hay más. Vamos a agarrar una línea de alimentación de 120 voltios. Aquí lo tenemos, 120 voltios. Y hacemos la misma operación. ¿Ok? Ahora, déjenme traer otra extensión. Y conectamos su capacitor directamente al motor. Vamos a ver aquí. Cable rojo. Ahí está. Cable amarillo. Ahí está. En este caso, pues la conexión aquí va a estar un poco difícil, pero esta es la manera como se tiene que hacer. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos conectado el capacitor en los dos cables que nos dio la mayor resistencia. Para poder cerrar el circuito y que prenda esto, ocupamos 120 voltios. Estos 120 voltios vamos a conectar una de las patas al capacitor y la otra pata al cable blanco que nos sobró. ¿Ok? Así de sencillo nada más. Al cable blanco. Y ya aquí tiene que prender el motor sin ningún problema. Vamos a ver si es cierto. Si hace chispa es porque quedó pegando ahí algo. ¿Ok? Efectivamente, amigos. Ahí prendió muy bien. Pero está dando vueltas. Vamos a ver. Está dando vueltas hacia allá. Hacia mi derecha. Si yo quiero que dé vueltas hacia la izquierda, entonces solamente agarro la línea de 120 voltios y la modifico un poquito cambiándola hacia acá. Ahora tiene que dar vueltas hacia la izquierda. Hacia allá. Efectivamente. ¿Bien? Así de sencillo, amigos. Identificamos cómo podemos nosotros saber en cuáles de las patas ve el capacitor. Ya que lo más complicado es el motor de 6 cables. Porque aquí se tiene que hacer la operación de buscar la resistencia más baja. Luego la resistencia más alta. Igual en lo mismo en un motor de 5 cables. Pero en un motor de 4 y de 3 solamente se busca la resistencia más alta. Así es que vamos a ver un pequeño ejemplo en un diagrama con un motor de 6 cables que aplica para el de 5, pero el de 4 honestamente es lo más fácil. Bueno, tomando como ejemplo el motor de 6 cables. Acuérdense que yo les dije que en la resistencia más baja fue el café y el negro. Y en la resistencia más alta fue el café y el azul. Pero el primer paso es identificar resistencia más baja y luego el segundo paso resistencia más alta. En este caso el cable café va directamente al capacitor. El cable azul va al capacitor. Línea de 120 voltios al capacitor. Y la otra línea entre cualquiera de los 3 cables. Rojo, blanco o amarillo que son las velocidades. Y de esta manera podemos calar el motor. Así de sencillo, amigos. Entonces, ¿qué más? Pues es todo. Ya no les puedo enseñar más aquí. Creo que queda claro. Y vamos a hacer un diagrama para que vean el motor de 4 y de 3 cables. Cómo se identifica en esto. Bueno, pues aquí tenemos ya el diagrama para el motor de 3 y 4 cables. Es muy sencillo. Solamente con el multímetro se busca la resistencia más alta entre los 3 o los 4 cables. Dependiendo si es un motor de 3 o de 4. Así de sencillo. Y ya una vez identificadas las patas. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que el rojo. Y el café. Vamos a ponerle amarillo. Porque es un motor que no trae café. Aquí tenemos la resistencia más alta entre estos dos. En un motor de 3 cables, el que miramos ahorita. Entonces, muy sencillo. Se agarra el rojo. Y va al capacitor. Se agarra el amarillo. Y va al capacitor. Después de eso se meten 120 voltios al capacitor. Y el otro lo podemos conectar, en este caso el blanco. Y ahí tenemos el motor trabajando. Si fuera un motor de 4 cables. En este caso, le estoy poniendo el ejemplo con el de 3 cables. Pero si fuera un motor de 4 cables, es exactamente lo mismo. Se busca la resistencia más alta. Se conectan los dos cables de la resistencia más alta. Y por ende, podemos conectar en los otros dos la línea de alimentación que nos sobre. Ya sea aquí o acá. Así de sencillo, amigos. Así es que, pues no hay más. Creo que esta clase queda más que dicha. Cómo conectar motores. Más bien, cómo identificar los cables de un motor de 3, 4 y 6 cables. De 3, 4, 5 y 6 cables para conectar su capacitor. Así es que ahí está. Espero me hayan entendido, amigos. Saludos y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.